Y el Goya es... Llegar aquí ha sido muy difícil, señores. Solamente lo puedo saber yo y los que saltamos. Es un momento... Por Dios bendito. Y quería que lo entendáis, por favor. Después de colarme en el Palacio Real de Madrid y saltar en el campo de un cubo con los de Nadeu... Un momento, por favor, de un momento... Esto es de poema, ¿no? El Goya en el Teatro Real. Este Goya se lo dedico a todos los saltadores. Bueno, bueno, señor... Pedimos disculpas por este momento. No es la primera vez que ocurre. Lamentablemente ha habido un pequeño incidente. El Goya... El Goya es... Para Javier Bardem, por favor. Ahora sí, Javier Bardem está de racha. Acaba de ser padre. Después que el esfuerzo de ese papel duro en Beautiful, papel muy duro hasta ahora... Hasta ese momento, ese papel le ha supuesto este Goya una nominación al Oscar y el premio... Dos cositas. Como catalán, me avergüenzo del tipo este imbécil que acaba de salir. Muchas gracias. Como pueden imaginar, no estaba en el guión, no lo hemos escrito, pero seguro que nuestros guionistas saben ya un montón de cosas que puede hacer ese hombre con la barretina. Y como lo coja yo, vamos a coger la primera opción. Gracias. Gracias. Gracias.